Esta cámara es malísima, macho. Voy. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una reliquia del pasado. Y es que el otro día estuve, bueno, pues indagando en mi canal de YouTube y de todos los vídeos que hay, de todos los últimos tres años aproximadamente que llevo en YouTube, hay muchos vídeos que tengo puestos en privado, vídeos que subí en algún momento al canal que muchos de vosotros, bueno, muchos igual, ¿no? Algunos de vosotros igual visteis, pero que después de una semana o así decidí ponerlos en privado porque no estaba contento con el resultado o me rayaba yo solo por lo que sea, por algún motivo pues los ponía en privado y se quedan ahí. Y entonces nadie más, nunca, jamás volvió a saber de ellos. Pues el otro día, como digo, estuve viendo algunos de estos vídeos y hay uno en concreto que he decidido hacer repesca de él. Así que en este vídeo a continuación os lo voy a poner porque es un vídeo en el que cuento cosas muy interesantes y que, este sí que sé por qué lo quité, lo quité simplemente porque parece, porque estoy en modo jaco-profe, muy serio y muy a saco, que parece que estoy regañando a la gente en plan de, no, porque esto y esto otro. Pero bueno, creo que podemos echarnos unas risas y realmente el contenido del vídeo es muy interesante. Así que coge papel y lápiz porque lo que vamos a ver a continuación es muy interesante. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién? Ajá. Sí, ¿el jaco del pasado? Sí, sí, ya empezamos. Voy. El alarma, es la hora de comer. Empezamos con el vídeo. Hola artista, bienvenido a esta pequeña pero potente masterclass en la que te voy a revelar algunos conceptos que para mí, cuando los descubrí, supuso un antes y un después en mi forma de ver la ilustración y en mi forma de ver el mundo en general. Me encanta, yo creo que no he hablado así en realidad jamás. O sea, pero es verdad, es verdad, lo que voy a decir es muy cañero. Te va a cambiar la vida real, 100% real. A mí me ha cambiado. Entonces, a la hora de hablar sobre ilustración, a la hora de aprender a dibujar, a pintar, a hacer ilustraciones, se suele hablar de que tenemos que practicar unas ciertas áreas, ¿vale? Se suele hablar de que tenemos que saber sobre volumen, sobre color, sobre texturas, cuando estás ya avanzando a un nivel ya medio-alto y sobre línea, que sería un poco como la base de cualquier dibujo. Todos estos conceptos no tienen sentido sin uno que es el que los sostiene todos, ¿vale? Que es la base de todos. Y ese concepto es la luz. La luz es la que le da sentido a todo lo que vemos, ¿vale? Que tú ahora mismo estés viendo este vídeo es gracias a la luz. Que tú veas lo que hay a tu alrededor en la habitación es gracias a la luz. De hecho, es que la luz está presente en todo esto que hemos dicho. ¿Y cómo puede la luz afectar a tu forma de ver la ilustración? Pues te lo explico. Y para eso tengo aquí esta gráfica. En esta gráfica te muestro cómo he ido mejorando mi aprendizaje en el dibujo a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la línea de tiempo y aquí el nivel de dibujo que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Empecé como todo el mundo. Me empecé a interesar el dibujo y empecé a aprender muy poquito a poco. No sabía ni dónde encontrar información, ni cómo aprender, ni nada. Así que fui ahí peleándome muy poquito a poco. Llegado un punto, dije, voy a apuntarme a Bellas Artes. Que es donde se supone que te enseñan a dibujar, a pintar. Realmente no me enseñaron prácticamente nada. Pero debido a que en vez de dibujar, de vez en cuando pasaba cuatro horas al día, por lo menos, dibujando o pensando en dibujar. Pues esta línea bastante horizontal empezó a hacerse un pelín más vertical. Y durante esos cuatro años de Bellas Artes, más algún año más en el que estuve en escuelas de dibujo. Y así de manera privada y haciendo cursos online y así. Pues esta línea se hizo un poco más acentuada. Aprendí bastante más a lo largo de este tiempo. Yo ya me había ido percatando de que me faltaba algo. De que lo que me estaban contando no era lo que yo necesitaba. Que tenía que haber algo más. Y fue de pronto cuando llegué al concepto de que lo que me faltaba era la luz. Empecé a investigar y fue en este punto cuando de repente descubrí esos conceptos que marcarían un antes y un después en mi forma de ver la ilustración. Empecé a aprender de luz y de repente algo hizo clic. ¡Pum! Seguí aprendiendo y descubrí un nuevo concepto relacionado con la luz. ¡Pum! Y entonces, a partir de esos primeros momentos en los que empecé a aprender sobre luz y a darle la importancia a la luz, la importancia que realmente tiene, empecé a descubrir cosas y a ver el mundo de una manera diferente. De hecho, a día de hoy, con los conceptos que he ido adquiriendo, cada vez que veo un material nuevo, entiendo cómo funciona y voy asimilando nuevos conceptos acerca de ese material. De hecho, el entender la luz me ha ayudado no solo a entender cosas nuevas en estos últimos años, sino que me ha ayudado a darle sentido a cosas que yo pensaba que había aprendido antes y que pensaba que no tenían realmente un porqué de verdad. Pero, sin embargo, cosas que he aprendido sobre la línea ahora tienen sentido gracias a entender lo que es la luz. Cosas que no tenían sentido sobre el color, poco a poco empiezan a cobrar sentido gracias a entender la luz. El entender la luz me está abriendo una cantidad de puertas bestiales y creo que tú deberías plantearte que quizás es el momento de empezar a aprender sobre la luz. Qué bien se expresa este chico. La luz, como hemos dicho, está presente en el volumen. El volumen sin luz no tiene sentido. Que nosotros veamos volúmenes, el volumen visual, que nosotros veamos volúmenes, es gracias a la luz. Porque normalmente en los tutoriales de YouTube te dicen, no, pues esta zona queda en sombra, no, pues esta zona queda en luz. Pero es que no es así. Depende del tipo de luz que tengamos y de dónde venga, los volúmenes funcionan así o asá. Por ejemplo, ahora mismo vosotros veis que mis cejas marcan una cierta sombra por aquí y aquí esto está iluminado. Y pues eso, si cojo un foco sin romper nada, se puede acentuar mucho más si tengo un foco que viene desde arriba o puede cambiar por completo si tengo un foco que viene desde abajo. De tal manera que lo que antes estaba en sombra ahora tiene luz. El cómo funciona la luz, desde dónde viene, qué tipo de iluminación es, si es luz dura, si es luz suave, a qué distancia está. Todas esas cosas van a influir en el volumen. Y es realmente importante conocer cómo funciona la luz y cómo actúa sobre los volúmenes para poder entender lo que es el volumen. No solo el volumen, sino el color. La luz también influye en el color. Que tú veas un color así o asá va a depender de la luz. Que un color sea cálido o frío puede depender también mucho de la iluminación que esté recibiendo. Porque no es solo que haya colores cálidos o fríos, azules, verdes, violetas, los que sean. Es que la luz puede ser cálida o fría. De hecho, no puede ser únicamente cálida o fría, sino que también puede ser azul, verde, morado, lo que sea. Podemos tener distintos focos de luz con distintos colores. Y si una luz amarilla está iluminando este papel que es blanco, este papel, si lo ves, al estar iluminado por una luz amarilla, va a tener matices amarillos. Va a ser amarillo. Si la está iluminando una luz verde, va a ser verde. Si la está iluminando una luz azul, va a ser azul. Si tú coges cualquier objeto y lo sometes a un tipo de iluminación diferente, los colores de ese objeto van a sufrir variaciones. A tus ojos, ese objeto va a seguir teniendo el mismo color. Porque una cosa que es azul, si la enfocas con una luz roja, va a seguir siendo azul. Y la vas a seguir viendo azul porque sabes que tiene esa luz roja. Pero, por ejemplo, el ejemplo del vestido famoso, que si era dorado y blanco, o negro y azul, o lo que sea. Eso es por el tipo de luz y cómo tu cerebro entiende qué es la iluminación en esa escena. Igual que el de la zapatilla, una Vans, que se puso de moda también hace poco, que era lo mismo. Es rosa y no sé qué, o es gris y no sé cuánto. Todo eso depende de cómo tu cerebro entiende la luz que está recibiendo ese objeto. La luz, a la hora del color, es clave. De hecho, a la hora de utilizar el color y la luz en una ilustración, nos puede servir también para crear una narrativa dentro de la ilustración. De tal manera que si metemos un tipo de iluminación en una cierta parte, podemos hacer que el espectador se fije primero en esa zona y luego ya lea la ilustración en un sentido o en otro. Pero existe a nivel de narrativa también, a nivel de atmósfera, la luz está por todas partes, ya sea que hablamos de volumen o de color. Si hablamos de texturas, la luz también está presente, de texturas o materiales, me gusta especificar, ¿vale? Porque el material, cada material que tengamos, metal, cristal, madera, cada material recibe la luz de una forma u otra. Cada material interactúa con la luz que está recibiendo así o asá. Si es un metal, va a reflejar de esta manera o de esta otra. Si es un material opaco, si es un material translúcido, si es un material transparente. Todo eso se va a ver muy afectado y vamos a notar todas esas diferencias de material en función a cómo está recibiendo la luz ese material. La luz, a nivel de materiales y texturas, es importantísima. Y por último, la línea. La línea, diréis, bueno, es la línea, pues yo que sé, ¿qué le va a pasar a la línea? Si la línea es línea, ¿qué tiene que ver con la luz? Si miráis dibujos clásicos, ¿vale? Si pilláis un dibujo de Leonardo, os daréis cuenta de que las líneas no están trabajadas al tuntún, ni son todas iguales, ni son... Esas líneas están creando unos ciertos volúmenes. Y esas líneas trabajan esos ciertos volúmenes en muchas ocasiones en función a la luz que estaba recibiendo ese objeto. El cómo trabajamos las líneas a nivel de dibujo clásico se ve muy, muy influido por la iluminación que tiene el objeto que estamos dibujando. E incluso, si pasamos a algo más actual, en la ilustración contemporánea, en la ilustración de ahora, también se nota un montón las diferencias de línea, cómo están trabajadas, pero sobre todo también en el cómic. El cómo están trabajadas las líneas en el cómic manga, por ejemplo, en algunos artistas manga, ¿vale? Porque luego hay otros artistas de manga o de cómic que trabajan una línea uniforme y les da todo igual. Pero hay muchos trabajos de estilo manga que están influidos por la luz. Veréis que todos siguen una serie de patrones. Por ejemplo, debajo de la barbilla suele haber un tipo de línea más gruesa y unas zonas más de oscuridad. Hay ciertas variaciones en ciertas partes, en ciertos pliegues. Entonces, todo eso tiene que ver con la luz y entendiendo la luz podremos entender lo que es la línea. Esto me lleva también a un concepto importante y es que existen, yo siempre lo digo, dos tipos de artistas. Están los que conocen la teoría y saben por qué funciona y cómo se aplica y los que no tienen ni idea de esa teoría, pero que ya simplemente por repetición han acabado consiguiendo un estilo de dibujo que funciona, ¿vale? La diferencia entre estos dos artistas, la gran diferencia, es que estos artistas son muy versátiles. Porque al entender cómo funciona el mundo en general, pueden hacer variaciones y adaptarse a otros estilos. Porque este artista sabe por qué funciona el estilo de este otro, pero este no sabe por qué funciona el de este. Estos artistas que simplemente dibujan y aprenden, dibujan y aprenden, dibujan y aprenden, muchas veces no entienden ni siquiera por qué funciona su propio estilo de dibujo, sino que prueban una cosa y como les funciona, pues la cogen para ellos. Hacen otra cosa y como no les funciona, pues pasan y hacen otra. Y van cogiendo cosas que funcionan, pero muchas veces sin saber por qué. Tienen una base más o menos estable que les permite más o menos funcionar, pero a grandes rasgos hay un montón de cosas a nivel de línea, a nivel de texturas, a nivel de color, que hacen y que ni siquiera entienden el por qué. Mientras que estos otros artistas son capaces de entender por qué funciona lo de ellos, por qué funciona lo de otros y adaptarse de manera muy ágil a representar cualquier tipo de estilo porque lo entienden, saben lo que hay detrás, esa base. Vale, no quiero desmerecer a esos artistas porque de hecho la mayoría de los artistas actuales más top que hay tienen conocimientos muy básicos a nivel teórico y funcionan así por lo general. Es algo que, por desgracia, por lo difícil que es encontrar un sitio donde te ofrezcan teoría de calidad acerca de la imagen y de la luz y del color y de todas esas cosas, pues mucha gente aprende a base de prueba y error y entonces no tiene unos cimientos sólidos sino que se mete en un estilo que va funcionando y entonces ahí surge también un poco ese estilo propio en muchas ocasiones. Pero no quiero desmerecer eso, o sea, yo considero que es mejor saber toda la teoría necesaria de base para luego tú poder hacer el estilo que tú quieras o modificar ese estilo o si un día estás rayado y no te salen las cosas, saber por qué no te están funcionando. Pero bueno, que eso ya es cosa de cada uno, pero en cualquier caso que no quiero decir que los otros artistas no tengan ni idea. Entonces, no quiero enrollarme mucho más, ¿vale? ¿Cómo funciona el asunto? Como hemos dicho, hay teoría y luego hay práctica. Vale, para pasar a la práctica necesitamos un método. Vale, esto del método lo voy a explicar yo porque el jaco del pasado así va un poco por las ramas, así que voy a abreviar un poco. Esto del método lo que quiere decir es que cada artista, pues bueno, tiene una serie de conocimientos teóricos y luego lo aplica de manera práctica a sus ilustraciones siguiendo una serie de pasos, ¿vale? Estos pasos van a depender mucho de cada artista y de hecho estos pasos van a definir totalmente el resultado de esa ilustración. Y no solo de una ilustración, sino también de su estilo final, ¿no? De lo que conoceríamos como el estilo propio. Todo esto va a ir encarrilando cada ilustración a lograr unas apariencias estéticas que va a ser lo que reconozcamos como estilo propio de un ilustrador. Entonces yo lo que quería decir en el pasado, en aquel momento, era que yo a lo largo de los últimos años había estado aprendiendo muchos conceptos de teoría que había ido introduciendo poco a poco en un proceso, en un método, ¿no? En un proceso creativo, en un método específico y que por mi forma de entender el dibujo y mi forma de trabajar en el dibujo traté de simplificarlo y hacerlo todo de la manera más estructurada que podía. Y al final llegué a una conclusión, digamos, a un método específico que me servía para entender todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo para conseguir imágenes de un acabado volumétrico y de, bueno, al final de conseguir ese efecto 3D y visual y que funcione en todos los aspectos, que es lo que me interesaba a mí. El resultado que se podía conseguir con este método es, por ejemplo, el de la princesa Mononoke. Este método me permitía llegar a este resultado, pero claro, este método no simplemente me permite llegar a ese resultado, me permite entender todos los procesos, todas las partes en las que dividimos la luz para entender dónde se generan ciertas sombras, ciertas luces, ciertos brillos, por qué, reflejos, rebotes de luz, todas esas cosas me ayudaba a interiorizarlo y a poder aplicarlo de manera ordenada. Entonces, por eso, como llegué a ese método, que me parece bestial, quieras llegar a ese resultado o no, porque luego a ese método puedes quitarle trozos y quedarte con algo mucho más simplificado y trabajar con distintos estilos, lo importante es entender lo que es esa teoría de base, luego ya puedes llevarlo al estilo que tú quieras. Ese método me parece brutal y por eso hice el curso de Domina la Luz, que esta es otra cosa que os contaba en ese vídeo, que es un curso que para mí es brutal y que creo que cualquier artista que quiera dedicarse al tema gráfico, visual, al tema de ilustración o pintura debería conocer. El caso es que hace ya un año que salió este curso y me he dado cuenta de que, claro, con cursos posteriores de Paper Monsters hemos hecho lanzamientos de los primeros tres días con el curso rebajado para suscriptores y demás, pero con este curso creo que no hice eso, no hice ningún deslanzamiento. Así que, aprovechando que repesco este vídeo, voy a aprovechar, aprovechando que repesco, voy a aprovechar para regalaros un descuentazo para todos los que no hayáis comprado todavía este curso y vamos a hacer una especie de pequeño lanzamiento. Os voy a dar un código que va a ser el código HACO75 con el cual podréis comprar este curso al 75% de descuento, es decir, que saldrá en vez de 50 euros, creo que vale, pues sería 12 y medio, 12,50. Y eso, no sé si durante los primeros tres días, tengo que ver qué hacemos. Por si os interesa os voy a dejar el link en la descripción para que vayáis a echarle un ojo a los que no lo conozcáis, que allí tenéis toda la información de qué va el curso y todas esas cosas. Y nada, sencillamente eso. Creo que este vídeo merecía la pena recuperarlo, creo que hay información muy interesante, que los que no conozcáis todas estas historias que os he contado durante casi 20 minutos, creo que os van a servir mucho, hagáis o no, o no hagáis el curso de Domina la Luz. Pero bueno, si hacéis el curso de Domina la Luz veréis, porque ya hay mucha gente que lo ha hecho durante este año y los resultados son muy, muy interesantes. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadme un buen like, casa y para arriba. Dejadme vuestros comentarios, que pueda leerlos abajo, a ver qué opináis del Hako Profe, Profe Hako. Y nada, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua!